Gracias por la sintonía, búscanos en Facebook, Marion Ramírez, El Can Show y tal vez talento, por eso me enongo, pero es que no hay nadie que pueda conmigo, porque el mundo ya está chico, de lo que he dicho está sobrevivido, solamente el que ha estado conmigo, y aquellos que me han apoyado, aquellos que me han criticado, se lleva a mi disco en la mano, se le olvida que el dominicano, no metiendo mano a todas, y que se la ponen sola, una vaina real, otra del más criminal, pero no, ante tus ojos, no soy delincuente, como dicen, la gente, que yo estoy fichao, que yo estoy robao, que ando con pistola, y mujeres sobras, pero no, ante tus ojos, no soy delincuente, como dicen la gente, que yo estoy fichao, que yo estoy robao, que ando con pistola, y mujeres sobras, y yo ando solo, siempre solo, sin chaleco y sin alma, venga a mí y dime flomo, blu, 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 blu Viva no solo, siempre y solo Yo ando solo, siempre solo, siempre solo, tíchale tu y sin alma, venga a mí me mezcló. Yo ando solo, siempre 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 solo, siempre, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre, 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 Y que me cuide de un pariseo, que me lo dijo mi vieja, que en la calle es mi lengua de mar, que el grande es solo, que Dios está conmigo, y que me cuide de mi sombra, que en estos tiempos no hay amigos, que la confianza es que está en peligro, que ha puesto para que sufríen en mi voz, y que se van a ver, porque andamos en atrás. Esto es la del mambo. No te vas a ganar de mi casilla, cuando tu pipa estás yo perdida, le falta prende mucho de la vida, tu rabia te abriga y eso te quilla, si tanto no está, el perfumado, y se abre de mí, yo te levanto, que el estilo te quiero, que tú lo peras pa los ojos, pero me tienes que ir a I me quiero quitar, me quieren quitar, por ese plato se le va a dar, y yo camino con la pelada, y yo camino con la pelada. Ey, 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 ya que aprendí los verdones Venta que te que me echa maldiciones Ya yo aprendí los verdones Ey, 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 cuáles es la denma que tú me llevas Cuáles es la denma, tranquilo que yo tengo la opinión Y si tienes problemas, pa' qué problema Cuáles es la denma que tú me llevas Cuáles es la denma, tranquilo que yo tengo la opinión Y si tienes problemas, pa' qué problema Se está confinando, que no soy mi Dioso Me quieren gritar, que están armando su plan Se está confinando, oh, oh, ey, ey, oh Que me quieren gritar, que suenen los meios La escuela del mambo, oh, alasá Mejor de tu cuerpo y mano Cuáles es la denma, tranquilo que yo tengo la opinión Vamo de mambo Vos de boca Tengo una punto y cuáres Vos de boca Tengo una punto y cuáres Vos de boca Tengo una punto y cuáres Vos de boca Vengo de punto cuarenta para su boca Que la piensa vuelta, pa' los mambo Tu la más calce Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta, tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta, tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta, tengo una punta cuarenta que soy un playboy que sale y te repita que tu no pinta ni a loco y que la mami tu esta mami porque yo soy un papi lo siguen echando aquí porque estoy yo tranquilo cual yo lo tengo yo lo consigo fácil Pállate a la boca y piquete a sentir punky tu no me conoce a mi culto son paquetero culto son dímelo minero culto son se os fallo murieron los bbis tu no me conoce a mi culto son paquetero culto son háblalo minero culto son que rompí tu bocina te rompí tu bocina culto son Estoy con Nueva York, pero lo tengo a pie Tú no me conoces a mí, culto, son Baquetero, culto, son Dime a los mineros, culto, son Blog de botellero, culto, son Que tú no me conoces a mí, culto, son Baquetero, culto, son Los mineros, culto, son Don Palomo, tú no tengo aceite Porque no te hago coro Pa' que te doy banda, loco, por demo, loco No le pares, llegale, locón Si yo no tengo brazos, se me funda el motor Tú no me conoces a mí, culto, son Baquetero, culto, son Dime a los mineros, culto, son Don Palomo, yo no lo veo Tú no me conoces a mí, culto, son Baquetero, culto, son Rueda, papelero, culto, son Toma Mambo, Manga Mambo, pa' que te hold Aquí nadie es Paraguay Que se unen vos y no dan lo que doy No tienen na' positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Que se arreinaran Pero suenan desafinados Cuando cantan en vivo Se unen vos y no dan lo que doy No tienen na' positivo Yo no entiendo la dema de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Que se arreinaran conmigo Pero suenan desafinados Cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! Otra vez El que no falla Yeah Y no dan lo que doy No tienen na' positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Que se arreinaran conmigo Pero suenan desafinados Cuando cantan en vivo Se unen vos y no dan lo que doy No tienen na' positivo Yo no entiendo la dema de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Que se arreinaran conmigo Pero suenan desafinados Cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! brillando por eso que tienen tus demás, Sikh estamos brillando por eso que tienes tus demás Si tú quieres problemas nosotros no estamos en problema, si tú quieres problemas nosotros estamos en problema, es que yo estoy brillando por eso que tienes avoir tus demás, es que yo estoy brillando y por eso que y tienes tus demás, se unen dos y no dan lo que doy no tienen nada positivo yo no entiendo la envidia de hoy, que nunca puede conmigo Corrieran al paso que muy quizá reinaran Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!